Yo soy Antonio Ferreira, soy una persona capaz, una persona fuerte, una persona orgullosa, una persona trabajadora, soy ferrocarrilero, soy una persona sincera y una persona altamente competitiva. Lo que pueden esperar en la isla de mí es lo inesperado, lo impredecible, lo capaz, lo fuerte, la resistencia física y mental que yo tengo. Mi estrategia para ganar esta isla es ayudar a mi equipo en todo, a todos y en las pruebas individuales sacar las garras. Decidí dejar todo por entrar a la isla, por cumplir, no la aventura, no, cumplir esta aventura no es una aventura más, es la aventura de mi vida. Lo que más extrañaría estando en la isla es dejar a mi familia tanto tiempo y estar tan lejos de ellos, de mis hijos más que nada. Mi mayor miedo es despegar los pies de la tierra y sentir a una persona que no soy, creerme una persona que no soy. Por dos millones de pesos soy capaz y fui capaz de entrar a la isla. Pues no he recibido ningún consejo de ningún participante de la isla y sí me hubiera gustado que me dieran un consejo únicamente en cómo sobrevivir en la isla. ¿Qué estoy buscando al estar en la isla? Ser una persona triunfadora, ser una persona reconocida, reconocida por mis habilidades, reconocida por mi desempeño físico y mental. ¿Qué tal? Un saludo a todos los que me están viendo, pido su apoyo, soy una persona pues que trabaja en el ferrocarril, mucha gente me conoce, mucha gente no, la que me va a conocer les apuesto que les voy a agradar y pues todo para adelante, en esta vida no hay más que ir al frente y apóyenme, gracias Antonio Ferreira, su amigo y competidor de la isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!